El regreso de las golondrinas. Hemos tardado bastante chavillón en entender qué película era esta, porque la versión original del título es algo de chino, pero la versión internacional es Return to Dust, de vuelta al polvo. Yo no lo supe. Yo ayer estuve, o ayer no sé cuándo, dije, ¿qué pelis estrellan? Y dije, esta de las golondrinas, pues tiene buena pinta, no sé, voy a ver. Leí el argumento y dije, hostia, pues sí que tiene buena pinta. Leí el nombre del director y dije, bueno, director chino puede ser interesante. Y hasta que no leí el título internacional no caí en que ya había visto esta película. Exacto. Y tiene esta razón del mundo. Yo también es una peli que vi. Si antes he dicho que en Holanda pinchan a filming, en la cartelera española creo que pinchan la cartelera holandesa o algo así, porque esta se estrenó hace mil años en Holanda y fue cuando la pude ver. Y creo que estamos de acuerdo tú y yo, al margen de lo que ya podamos recordar o no de ella, que es una de las grandes películas de este año. También, ¿eh? Argumento muy pequeñito, más o menos en la línea de lo que tú decías, en cuanto a dimensiones. En este caso es una pareja a la fuerza, en cuanto a que son hombre y mujer de condiciones muy humildes de las tierras más bajas de... Vete a saber qué parte de China. Que sin conocerse de nada, si no recuerdo mal, se ven obligados a casarse y a montarse una vida juntos. Y digo montarse en el sentido más literal de la palabra, en cuanto a que tienen que montarse hasta su casa piedra por piedra. O sea, están en el medio del campo, saben que están casados y a partir de ahí, si queréis seguir viviendo bajo un techo, pues el techo os lo tenéis que poner vosotros. Y entonces es el día a día, el proseguir de esta relación, que empieza desde la más absoluta frialdad y que poco a poco van encontrando conectores, nexos de unión, a través de todo lo que les va rodeando y de lo que se van embadurnando, por así decirlo. Bueno, a veces es en sentido literal, porque a veces hay mucho barro en las escenas, que es pues tener que despertarse para cuidar el campo, tener que cuidar de los patos o las gallinas o lo que sea, fijarse que los nidos de las golondrinas, justamente de ahí que hayan puesto el título, pues que estén bien para que las golondrinas vayan y vengan al techo de su casa. Y todo esto poco a poco va generando un calorcito que tarda bastante poco en contagiarse, ¿no? Entonces tú empiezas la peli, sí que es verdad que es la típica peli en la que el ritmo muy sosegado, tú vas yendo pasito a pasito, y es tan fría que tú mismo estás como, ay, ay, ¿por dónde vamos a ir? Pero tarda poco en descubrirse como una de las, yo creo, bombas emocionales que yo recuerdo haber tenido este año, de las más intensas, ¿eh? Hasta un punto que, yo qué sé, más o menos desde la mitad en adelante, cuando ya empiezan a pasar muchos acontecimientos que condicionan más la relación entre ellos y hace que se estrechen más de manera forzosa, estaba ya con el corazón en un puño, en plan, por favor, que todo les salga bien, que no llore tanto como veo que voy a llorar, que no me emocione tanto, que quiero llegar a casa y cenar una pizza caliente, ¿sabes? Y al final esto lo consigue desde la absoluta nada. Yo en su día la tildé como un poco el alcaraz chino en cuanto a una peli de estas en las que es un seguimiento cotidiano prácticamente casi documentarista de una vida rural con el consecuente enfrentamiento entre la vida en el campo y la vida en la ciudad, evidentemente es un discurso que aparece, tarda poco en salir, además de todo este background de cultura china que nosotros desconocemos, pero en cuanto a que la bomba emocional acaba siendo muy similar a la de Carla Simón. Y además esta peli, como dato curioso, la vi junto a otras dos películas, si no recuerdo mal, en las que casualmente habían burros que lo pasaban mal. Aquí no sufre ningún animal, no preocuparse. Pero hay una escena de un emotivo protagonizada por un burro que la vi junto con Eo y con la de los amigos de Nisherin que dije, bueno... Pero bueno, al margen de esto, una película increíble, dirección y guión de Lee Ryujun. No sé si lo has dicho antes el nombre. No, no lo iba a decir. Que es un director chino que realmente yo no he visto nada de él, aunque tiene varias pelis, pero yo no he visto nada de él, sinceramente. Tiene, o a lo mejor son cortos, no sé. Creo que pasó por Berlín y por no sé dónde y ganó bastantes premios. Ha tardado la vida en estrenarse. Y ya digo, no es la peli fácil, no es un Indiana Jones, evidentemente. Pero es tan bonita que creo que si alguien va al cine a buscar emociones fuertes y de manera natural, que salgan de manera totalmente natural y cero forzadas, el regreso de las golondrinas es una clase maestra en este sentido. Sí, sí, muy guay, tío. Yo es que no tengo nada que añadir porque te juro que estaba pensando, no hay nada. Rasco, pero no brota nada. Hace, joder, es que en el póster, el póster por cierto es precioso, ¿eh? Sí, 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 mola muchísimo. Es súper bonito. Si lo queréis ver, veniros, ya sabéis. Twitch.com. Pero en el póster pone que se estrenó, pues, a nivel, no sé en dónde, a nivel internacional, el 25 de febrero de 2022, hace un año y medio casi. Yo igual la vi por esa fecha y pasó por Berlín incluso antes. Pero, joder, una película que yo, no me importaría, si fuera más al cine, si pudiera ir más al cine, igual es una peli que volvería a ver, ¿eh? Yo ya tengo una edad y creo que me empiezo a acercar a ese momento en que ya soy un viejo que va al cine, ¿sabes? Esos viejos que van al cine y dicen, se paran delante de la cartelera y dicen, a ver, ¿cuál no he visto? ¿Sabes? Dicen, ah, esta no la he visto. Entonces se meten a esa verla porque todo lo demás ya la han visto. Yo cuando llegue a ese momento, esta diré, esta ya la he visto, pero la vuelvo a ver. Estoy de acuerdo contigo. Ahora que lo pienso, yo también la vi en 2022. Creo que se estrenó por aquí antes de Navidad incluso. Y sí que es una peli muy a volver a ver y lo he dicho, ¿eh? Sin que sea, creo que está en las antípodas de lo trepidante, creo, pero es que te llena tanto esta peli. Hay unos detalles, yo sí que recuerdo algunos detallitos, tío, algunas escenas de cómo construyen la casa, cierta tormenta... Sí, yo recuerdo el final, sobre todo. Y el final, ¿qué tal? Que, bueno, pues eso. Impactante, impactante. Sí, sí, sí. Sí, 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 por lo que has descrito y no por nada más, pensaría en una peli que se llamaba City Girl, de los años 30, de Murnau. Hostia. Que iba un poco también por aquí, de una pareja que se iba al campo, se construía su casa y tal. Podría ser una especie de versión tardía de City Girl. No sé cómo se llamó en España esa película. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, correcto. Hostia, pues no la he visto, tío. Pues mira, me has dado una gran idea ahora. Pues es cojonuda esa película. Genial. Me falta... Ves a peli, ves a peli. Ahora mismo. ¿Acabamos ya el podcast? Sí, ¿puedes verla ahora? Sí, lo puedo dar al play, mira. Vale, no, no, vela, 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 porque es la hostia. A ver, una peli de Murnau del año 30, pero creo que es del 30, ¿no? ¿Me suena? 1930 clavado. 30. Sí, sí. Pero que buenísima, buenísima. Vela y luego la semana que viene dices, estás chalao, no tiene puto nada que ver. Pero bueno, me ha evocado esa película, por ahí. Vale. Sea como sea, pues nada, para la semana que viene ya tenéis deberes. Ver City Girl, el pan nuestro de cada día, y sobre todo, ¿retardudas cómo es? ¿La golondrina? El regreso de las golondrinas. El regreso de las golondrinas. En cines, todos los cines, todos, en todas las salas. Todas las salas. O sea, le han dicho a Tom Cruise que no estrena Misión Imposible todavía, porque primero se estrena esta. Claro, que se espere. Ajá, ajá. Sí.